No está Tati porque tuvo que acompañar al grupo de los concurrentes de la institución a un viaje. Así que bueno, acá nosotros vamos a intentar darle un cierre a los talleres que hemos iniciado durante el verano. Así que bueno, nada, darle las gracias al Intendente por esta oportunidad de confiar otra vez en el set para esta iniciativa. Y bueno, los resultados han sido más que positivos. Por lo menos, no sé, después los escucharemos a ellos a ver qué opinan. Pero bueno, al menos desde este lado se vio con muy buenos resultados y muy contentos con lo vivido. Mis compañeros, a ver qué hay. Bueno, nosotros estamos muy contentos porque este año se incorporaron nuevos. Tenemos algunos que ya venían de otros años y nuevos. Así que vemos que los resultados, como dijo Agustina, fueron positivos. Porque aparte los veíamos entusiasmados. Nos pedían la tarea para llevarse en casa. Cuando no venían, pedían. Así que bueno, por eso estamos muy contentos con el taller cognitivo. Así que un agradecimiento también a todos ustedes que se prestan y le ponen toda la onda a la mañana. Siempre de buen humor. Así que muchísimas gracias. Bueno, de mi parte también un agradecimiento a todos por la participación. A la Municipalidad también por generar este espacio. Que creo que es muy importante para ustedes. Porque el adulto mayor necesita este tipo de actividades. Ya sean las cognitivas y las físicas. Y bueno, disponer de un lugar así creo que para ustedes es muy importante. Y bueno, también recalcar yo desde la parte física y valorar realmente el trabajo que hicieron durante toda la colonia. Porque yo la verdad no dejo de sorprenderme lo bien que han trabajado y las energías que tienen para hacer toda la actividad que uno le propone. Y como decía Analia, también siempre con muy buen humor, aceptando chistes, generándolos también. Y bueno, creo que eso es uno que busca también. No solo moverse, sino que puedan encontrar un espacio de encuentro con otras personas para socializar. Y bueno, para generar también ese bienestar anímico que es fundamental también. Bueno, ante todo, buenos días. La verdad que hoy estamos aquí ya para dar el cierre a esta edición de la colonia de vacaciones para adultos mayores. En este caso, la temporada estival. Ya quedó allá medio lejos. Vemos los primeros días de enero cuando arrancaba la colonia. Y bueno, se veía el mismo entusiasmo y la misma alegría que vemos hoy acá. Vemos que la cantidad de personas sigue siendo la que estaba en aquel momento. Y la verdad que eso, sin duda, cabra a las claras del trabajo que hacen acá los chicos. Tanto en la parte cognitiva como en la física. Y bueno, que sin duda es una actividad que se le debe dar importancia. Como siempre recalcamos desde el municipio, se le da importancia a todas las franjas etarias de la vida. En este caso, hoy estamos aquí cerrando la colonia de vacaciones en adultos mayores. Pero tenemos las actividades referidas al día del niño. En muy pocos días, para las mujeres, también tenemos el TEC que se organiza habitualmente. Así que la verdad que la cuestión cultural y social desde el municipio se venía trabajando bien. Y bueno, nuestra intención es continuar de la misma manera. Sin duda que eso es algo que nos habíamos comprometido. Recalcar, como bien decían los chicos, este tipo de actividades o este tipo de tareas que se llevan adelante. Cuando desde el municipio se pensó en llevar adelante esto, sabíamos que íbamos a tener la repercusión y la reciprocidad por parte de ustedes. Y bueno, quedó demostrado sumado al trabajo que se hace desde el SED. Así que, sin duda que esta unión que se hizo para este tipo de actividades es importante. Así que, obviamente, agradecer al SED por brindar las instalaciones y haber aceptado la propuesta cuando se vino desde el municipio planteando la posibilidad de hacer esto. Y bueno, obviamente a todos ustedes que son los que hacen y le dan contenido a esta colonia. Sin duda que hay gente que ya viene de varias ediciones, otros, como bien decían, se han sumado nuevos. Pero bueno, ojalá que podamos seguir con este tipo de actividades porque creemos que es muy importante. Sobre todo en esta parte de la vida en donde tal vez no hay muchas actividades o muchas cuestiones para realizar. Y bueno, este espacio, sin duda que debe servirles y mucho a ustedes. Así que, agradecer, instarlos a que sigamos estando en contacto ante cualquier otra actividad que podamos hacer. Y bueno, agradecer, obviamente, a los medios de comunicación que siempre están presentes y nos dan una mano para poder difundir todo este tipo de actividades. Que sin duda que es muy importante para que aquellos que tal vez no se animaban o que no conocían de este tipo de actividades, bueno, ya la tengan en cuenta y bueno, en las próximas ediciones que vamos a seguir, obviamente, trabajando para poder generarlas, puedan participar. Así que, nuevamente, muchas gracias. Bueno, ahora veo que ya están desayunando. Aquí trajimos una torta para poder degustar entre todos y bueno, hacerle el cierre de esta colonia en vacaciones para adulto mayor. Así que, de parte del municipio, muchas gracias. Agradecer al profesor, que tan gentilmente nos estuvo dando clase. Agradecer a las chicas de acá de memoria, agradecer al ejecutivo del SED y en forma muy especial al señor Intendente. Y la verdad que con tanto agradecimiento uno se emociona. No dejo de agradecer y así se emociona mi sensible corazón, porque esto es una demostración de cariño, de lealtad, donde con amplia verdad se dibuja el sentimiento y el profundo pensamiento de humana fraternidad. Yo nunca pude dudar porque la duda no cabe, donde se sabe que en ustedes existe sinceridad. Por eso yo les digo, poniendo a Dios por testigo estas palabras esta mañana, que esta reunión deja el broche de lo que valen todos ustedes. Y así para terminar ante esta creosa reunión, les dejo mi corazón repleto de amor sincero. Y les digo gracias. Y esta mañana no la voy a olvidar nunca, mientras mi vida suscita y cualquiera sea la pista que me toque aterrizar. Y ya está. Y ya está.